Porque, pues, Aleska tuvo ya una fuerte discusión con Alana al grado que la hizo llorar. Mira que yo no sé qué está pasando. Bueno, sí sé qué está pasando, pero voy a dejar que Telemundo me sorprenda una vez más con estas telenovelas que se andan armando desde hace aproximadamente un mes, ¿no? O desde que entraron, más bien, a la casa de los famosos. Resulta que Aleska, Alana, ya saben, fieles del cuarto agua, muy amigas, muy todo, según. Pero resulta que ya no tanto, fíjate. Resulta que desde que Aleska, aparentemente, empezó a tener más acercamientos con el Clovis, que desde que según sí le nació ese cariñito, esa sensación cuando estaba con Clovis y todo, pues, a Alana no es que no le haya parecido, sino que ella sabía. O sea, como que muy en el fondo, sin hacernos acá desde la vista gorda, muy en el fondo, Alana sabía que le iban a sacar información a Aleska en el cuarto tierra. Y por eso no le parecía tanto que Aleska se fuera ahí a reunir con todo el cuarto tierra. Sin embargo, cosas sucedieron ahí. Porque mi querida Alana, de repente, y eso es para que vean que no la apoyo así, como que, uy, no, Alana es santa, Alana no. De repente como que se le suelta un poquito la lengua, y entonces te quiere contar este chisme, pero a la vez le agrega un poquito a su cosecha. Ay, le aprendí bien a Lupillo a veces. Y entonces, como que le mete un poquito de sazón, como que dice, ay, es que la historia está muy plana, déjale, meto un poquito de lo mío. Y así tal cual pasó, pues resulta que ahora que hicieron el posicionamiento para empezar, Alana se sintió un poquito atacada por parte de Aleska al haberle exhibido delante de todos, que si le parecía o no le parecía, en fin. Siento que Aleska ahí sí pasó un poquito la línea y que lejos de decirle cosas bonitas, pues nada más fue a tirarle un poquito de más basura a su amiga. Después se van a la cena, y en la cena, pues ya saben, el tema principal, Lupillo Rivera, ¿qué les ha hecho a todos Lupillo Rivera, no? Y entre que, puras cosas negativas y no, después se dijeron cosas bonitas y demás. Pero al bajar, al bajar de la cena, estando en la reunión esta donde se juntan a cenar y demás, pues Alana estaba platicando con su equipo y entonces empiezan a dialogar de todo en concreto. Siempre tienen el mismo problema en esa casa. No separan los temas, no le ponen punto final a los temas y se hace un desbarajuste en la comunicación. Estaban platicando del posicionamiento, ¿no? Que porque Alana sentía como que Aleska sí se había ido a quejar con Tierra porque Tierra le dijo muchas cosas que Aleska terminó por repetirle. Es decir, que Romel le dijo, es que tú te pones celosa, es que a ti no te gusta, es que a veces te comportas como niña, a veces como adulta. Luego Clovis también le dijo, de Maripilli, perdón, le dijo, es que a ti te dan celos de que Aleska esté aquí, pero debes de dejarla compartir y ciertas cositas que meramente en el cuarto Aalana y Aleska sabían, ¿no? Por lo que Alana dedujo a Aleska les fue y les dijo. Entonces Alana estaba comentándole eso, ¿no? Pues es que ya ves que ellos me dijeron y así bla, 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 bla. Todos me dijeron y yo por eso preguntaba, no dudo de ti. Y Aleska le dijo, pues no dudes, no dudes. Yo no les dije nada. Ellos están hablando desde su experiencia, desde cómo te ven, desde cómo te perciben y desde cómo la exposiste, mi hijita, porque también la exposiste en el posicionamiento. Total que entre esta calurosa discusión estaban hablando del posicionamiento y sin ponerle como un punto final, hablaron de la cena, ¿no? En donde Alana, sí, sí, yo no había encontrado ese fragmento del video. Y sí, en efecto, sí le dice, le da a entender a Aleska y le dice, es que ellos me dijeron, Aleska, que tú dijiste que yo a veces me comporto como niña y que yo soy la que hago esto, bla, bla, bla. Y entonces Aleska se pone así, miren, así. Y entonces se levanta del comedor y se va y se mete al cuarto y, en fin. Se mete al cuarto, terminan hablando y le dice, ¿ahora qué hice? Bla, bla, bla. Y entonces cuando Aleska dice, no voy a dejar pasar esto, lo voy a sacar ahorita, entonces sale del cuarto y le empieza a reclamar a Alana. Vamos, Chimino, con la imagen porque le dice, ¿de qué me hablas, Aleska? No te entiendo, ¿qué está pasando? Estábamos hablando del posicionamiento. No estoy metiendo cizaña de nada. Y ahí la Aleska, desde el armario ese, me dice, en la mesa dijiste que ellos habían hablado mal de mí en la cena. Dijiste que fue en la cena, Yalana. Que no, yo no dije eso, de verdad, Aleska, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. Sí, yo había dicho, tú dijiste que él había dicho que yo dije, ya sabes él, tú me dijiste, pero yo te dije, pero él me dijo que tú dijiste, que tú me dijiste que él dijo que yo le conté que te comportabas como niña. Y yo, que espérense, 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 ¿qué tanta palabrería están diciendo? Y de por sí, la Aleska es ta, 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 ta. Y digo, no, no corten las palabras, espérense. Y Romel le dice, a ver, Alana, si quieres vamos afuera y platicamos y arreglamos esto. Total que Aleska todo el tiempo le dijo, no, 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 Alana, tú dijiste, tú dijiste que ellos habían dicho y yo, lo dijiste, claro que lo dijiste, melaza, ¿lo dijo? No, y la melaza. No, pues es que yo, ¿ves? Ya lo dijo la melaza, le dice Alana. La melaza está diciendo que no. A ver, le dijo, espérense, yo estoy diciendo que estábamos hablando del posicionamiento. Exacto, del posicionamiento. Total que ahí se hacen de palabras. Pero Aleska sí fue como muy, muy directa y muy tajante, porque evidentemente ahí ella estaba quedando mal, ¿no? Y si no tomaba como esta postura, pues también qué chau iba a pasar ahí. Total que al final vemos que Alana sale, sale de ahí de la casa, se va un poquito al jardín y demás, y ahí la encuentra Cristina. Donde Cristina le dice, a ver, Alana, relájate, bla, bla. Le dijo, es que no entiendo, no entiendo por qué se está comportando así, no entiendo qué está diciendo, por qué me está haciendo esto, si yo le dije que no había sido así, yo le estaba diciendo al posicionamiento. Le dijo, a ver, lo que no está bien es que te esté exhibiendo y que si ella sabe que te sientes mal, ¿por qué lo sigue haciendo delante de ellos? Ya relájate, le dijo, además, debe de entender que tú ahorita estás nominada, estás en riesgo, entre comillas, bla, bla, bla. Total, pasa esta situación y Alana se ve que llora y demás. Pero entonces, después vemos a Cristina, hoy no más. Aleska, Aleska, la que había dicho que no quería hablar mal de Alana, en el cuarto tierra nuevamente, después del posicionamiento, después de todo, ya cuando se habían cambiado más cómodamente. Y entonces, ahí empiezan a hablar un poquito. Aleska les dice que si ellos se hubieran detenido, de no decirle cosas a Lupillo, entonces Lupillo hubiera quedado solo el mal, que porque se le hizo muy infantil, que no se rebajaran como al nivel de Lupillo, que pues por eso la gente lo tomaba mal, en fin. Empiezan agarrándose ahí de sus cosas y demás. Y déjenles, busco, porque justamente en una parte de esta conversación, mira, nada más vamos a las imágenes, Chimino, porque justo en lo que están criticando, Aleska critica la forma de Lupillo en el posicionamiento y se empieza a reír de él, jijiji, jajaja. Y no viste cómo le hizo, chusma, chusma. Y entonces, ya después mete a Alana, no encuentro la imagen ahorita. Pero empiezan a hablar nuevamente de Alana, retoman el tema, le dice, ahora sí, les debo decir que sí es bien cizañera. Esa niña sí es bien cizañera. Dice, y así como lo dije, malcriada no, es re malcriada. Ahora sí lo tengo que decir. Y dije, ay, Aleska, ay, Aleska, mira. Todo este problema empezó justamente cuando empezaste a entrar a tierra. Justamente cuando te empezaste a juntar un poquito más. Justamente Alana pasó lo que Alana se temía. Está juntándose mucho allá. Aleska empezó a cambiar, ¿no? Y entonces, ojo aquí, porque no quiere decir, no estamos deslindando a Alana de ninguna responsabilidad, porque en efecto sí le dijo eso a Aleska. O sea, y lo negó todo delante de tierra. Me queda claro que la puso en una postura donde ella ya no supo cómo reaccionar y para no querer quedar mal con tierra. O sea, como para que Alana ha sido como este punto neutral de paso desapercibida y que nadie me vote o si votan por mí y me nominan, pues X, ¿no? Y entonces, para no quedar mal con tierra, ella negó todo, dejando a un lado a esa amiga. Y entonces, Aleska ya con ese corajito que traía, aunado a la convivencia y a que ya se estaba envolviendo con tierra, pues termina por hablar mal de ella. Fue la realidad. Entonces, yo ayer les decía, ¿qué irá a pasar? Porque ya se pelearon ellas, me queda claro. Ya no es lo mismo, aunque ellas digan que sí. ¿Qué irá a pasar? Y ayer les dejé sobre la mesa, porque ya no alcanzaba a darles la nota. Les dije, de ayer se define la situación de Aleska. Si Clovis se queda, es un hecho que Aleska va a traicionar a Agua. Porque entonces ya nada más hubieran quedado Clovis y otro personaje más, Mari Pili, ponle, si hubiera ido Romé. Dije, es un hecho, ¿no? Y ya después dije, oh, si Clovis termina yéndose, ¿qué va a pasar con Aleska? Porque yo espero que en el cine no pongan todo lo que habló con Cuarto Tierra de Lupillo y de Alana en esa conversación, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a pasar con Aleska al querer haber estado en dos jueguitos, en dos círculos de amigos, ¿no? Y hablando con ambos del otro a la vez. Y ayer pues ya sucedió, ya sucedió lo que vimos. Entonces, viene esta postura de Aleska, hay que ver cómo va a suceder. Sin embargo, creo que Alana ya dejó como, ya le quedó clarito en su mente. Aleska está jugando en dos bandos. No podemos confiar en ella. Bueno, es que ahí realmente todo el mundo juega para, o sea... Para todos. Nadie sabe para quién te va. Más bien ahí, todos juegan para yo llegar más lejos. O sea, porque todos lo han hecho. Todos han hecho esta... Pues voy a ir a caerle bien o voy a hacer esta alianza. O sea, creo que esa no es la peor parte de Aleska. Porque ahí realmente Maripili lo ha hecho. O sea, todos han hecho esta alianza para salvarse el pellejo. Tan así pues que Lupillo está del otro lado, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprende es que realmente Aleska siempre ha hablado mal de Alana. Y Alana siempre ha sido así, de lleva y trae. Y se les ha dicho muchas veces. O sea, lo hizo con Serrat, lo hizo con muchas personas. Alana antes defendía mucho a Aleska. Me acuerdo cuando incluso estaba la bebesita. Alana siempre defendía mucho a Aleska. Así que Ari en algún momento le dijo que no fuera como... Que no quisiera copiarle a alguien de ahí de la casa. Y dijo, ¿si te refieres a Aleska? Y dijo, yo no dije nombres. ¿Sabes? O sea, como que Alana sí veía como Aleska para arriba como ídola a seguir. Y Aleska la verdad es que siempre ha hablado mal de Alana. O sea, siempre, siempre, siempre. Desde que estaba Guti, tan así que... Esa conversación de no confío en ella y hay que tenerla aquí y que no sé qué. O sea, la verdad es que Aleska siempre había hablado mal de Alana. O sea, últimamente, porque era como que la única que le quedaba, sí tenían más este acercamiento. Pero creo que a Alana también se sabe que es de esas lleva y trae. Y lleva y trae lo que le conviene, obviamente. Porque ahí, recuerden que esto es un juego y el juego es eliminar al otro. O sea, el juego es que yo llegue más lejos. Porque al final solo hay un solo ganador. No, entonces, creo ahí que lo único que la gente se está atacando es que Aleska habla mal de Alana. Sin embargo, pues siempre ha sido así. O sea, y Alana siempre ha sido esta lleva y trae. No es algo nuevo. Eso lo hemos visto desde la primera semana de la temporada. O sea, ambas han sido iguales. Siempre han sido iguales. O sea, están con las mismas condiciones. Pero saben que no le habíamos tomado en cuenta porque estábamos ocupados con otra cosa. Pero ahorita que son las únicas que queda, se nota más. La única diferencia entre ellas es que este Team Tsunami tendría que ponerse allá a sobrepesar en estas últimas semanas. Es que Aleska ya hizo lo mismo que Maripili en tierra. O sea, Aleska ya había decidido jugar individual y luego por conveniencia regresó. Este rollo de salir y entrar hace que muchas cosas cambien para un juego en equipo. Y Alana se ha mantenido ahí. Entonces, si alguien tuviera que en algún momento dispersarse, creo que su rival más débil de Tsunami a alejarlo y que no les afectaría tanto, sería Aleska. No, y se sabe. Ellos ya lo vieron. O sea, tan así que ellos ya se dieron cuenta. Ahora, de que lo van a pasar en el cine, lo van a pasar porque eso es lo que ahorita producción quiere. O sea, producción es el verdadero. Aviento la piedra y escondo la mano dentro de esa casa. O sea, porque ahí te dejo este cine, pero ahí a ver qué haces con él, ¿sabes? Entonces, producción es la verdadera, avienta la piedra y esconde la mano. Ay, no, mi hija, pues yo no sé qué vaya a pasar. Ustedes qué opinan de todo lo que sucedió entre Alana y Aleska, quién tiene la razón, quién tiene la verdad, pues solamente ya saben. Pero aquí los leemos en su bonita opinión con el debido respeto. Dejen su bonito like. Compartan este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información Chimino Cortaleya.